Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer de la unidad 2 la actividad 16, que se encuentra en la página 116 del material de distancia. En esta actividad nos dicen que la facultad, antes de programar actividades, analiza los gastos que ocasionan en los estudiantes estas actividades. En este caso están analizando dos variables, el gasto en libros por un lado y el gasto en movilidad por otro. Nos brindan diferente información y nos piden en primer lugar que analicemos el valor de las medidas de forma para cada variable y comparemos lo que sucede con las dos variables. Recordemos un poquito cuáles eran las medidas de forma. Las medidas de forma teníamos dos clases, las que tenían que ver con la simetría y las que tenían que ver con la curtosis. Vamos a ver qué información nos brindan en el enunciado para poder analizar. Acá tenemos una salida, que es la salida que se obtiene como medidas resumen con Infostad. Y vamos a buscar las medidas que a nosotros nos interesan, que son las de asimetría y curtosis. En la primera columna tenemos la información que tiene que ver con la variable gasto en libros. Y en la segunda columna, la de gastos en movilidad. Recordemos cómo interpretábamos las medidas de forma. Con respecto a las medidas de asimetría, si el coeficiente era positivo, decíamos que tenía asimetría derecha o positiva. Si era negativo, asimetría izquierda o negativa. Y si era igual a cero o cercana a cero, decíamos que es simétrica la distribución. En este caso, en ambas variables, vemos que el coeficiente de asimetría es positivo. Por lo tanto, vamos a decir que ambas variables tienen asimetría derecha. Pero, si observamos bien, el coeficiente de asimetría de la variable gastos en movilidad es mayor. Por lo tanto, vamos a decir que presenta una mayor asimetría derecha. Si bien las dos tienen asimetría derecha, es más asimétrica hacia la derecha la distribución de la variable gastos en movilidad. Nos queda analizar los coeficientes de kurtosis, que recordemos cómo se analizaban estos coeficientes. Estos coeficientes, si eran positivos, decimos que la distribución es leptocúrtica o puntiaguda. Si son negativos, platicúrtica o achatada. Y si es igual a cero, mesocúrtica o normal. Recordemos que la distribución normal es la que se consideraba de referencia. Nosotros vamos a observar en este caso que ambos tienen un coeficiente de kurtosis positivo. Por lo tanto, ambas distribuciones son leptocúrtica o puntiaguda. Pero vemos que tiene un mayor coeficiente de kurtosis la variable gastos en movilidad. Por lo tanto, es más puntiaguda, es más leptocúrtica. ¿Sí? Eso analizando los coeficientes de forma. Ustedes van a ver en la solución del material que además analizan una medida relativa de dispersión, que es el coeficiente de variación. Recordemos que el coeficiente de variación es el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética. Acá han calculado el coeficiente de variación. Y para la variable gastos en libros, es menor el coeficiente, 44,32%. Por lo tanto, presenta una menor dispersión relativa. ¿Qué quiere decir? Que la desviación estándar representa solo el 44,32% de la media aritmética. En cambio, la variable gastos en movilidad tiene una mayor dispersión relativa, ya que es más del 100% de la media. Es decir, la desviación estándar representa más del 100% de la media aritmética. Es decir, que la media aritmética es más representativa en la variable gastos en libros, porque tiene un menor coeficiente de variación. ¿Sí? Presenta menor dispersión relativa. Es decir, respecto de la media aritmética, la desviación estándar es un porcentaje menor. Vamos a ver en el segundo apartado que nos piden que interpretemos los diagramas de caja y brazo. ¿Sí? Vamos a observar los diagramas de caja y brazo de las variables. Y vemos que en ambas variables, el brazo derecho del diagrama es más extenso que el brazo izquierdo. ¿Sí? Eso tiene que ver con la simetría derecha. Coincide con la conclusión que tuvimos con la media de forma. Siempre deben coincidir, recuerden, las confusiones de las medidas formales, como los coeficientes con los gráficos. Tienen que coincidir las confusiones. Entonces vemos que en ambos casos el brazo derecho es más extenso que el brazo izquierdo. Pero es mucho mayor la diferencia en el caso de la variable gastos en movilidad. El brazo derecho es mucho más extenso que el brazo izquierdo. Por lo tanto, es una distribución más asimétrica. ¿Sí? Hacia la derecha. También vemos que ambas variables presentan datos atípicos, pero la variable gastos en movilidad presenta más datos atípicos. ¿Sí? Otra cosa que podemos analizar es lo que sucede en la caja del diagrama. Recordemos que la caja representa el 50% de los datos centrales. ¿Sí? Y vemos en ambas cajas que la media, recordemos que este punto, en el estudio gráfico, está hecho con un impostat, y recordemos que el punto representa la media aritmética y que la línea que divide la caja representa la mediana. En ambas cajas vemos que la media es mayor que la mediana, ¿sí? Esto, recordemos, que significa, ¿sí? Que si la media es mayor que la mediana, la distribución es asimétrica hacia la derecha. Esto coincide con lo que nos ha dicho. Recordemos, entonces, que cuando hablábamos de la simetría, estamos viendo cómo se ubican las observaciones respecto de los valores de la variable, ¿sí? Eso es lo que estamos analizando. Y si yo digo que es asimétrica hacia la derecha, quiere decir que la distribución se deforma hacia la derecha y tiene una mayor concentración de las observaciones hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, esto coincide, entonces, en ambos gráficos vemos que ocurre eso en la caja, en la caja, que la media es menor que la mediana, por lo tanto, ambas distribuciones son asimétricas hacia la derecha. En el tercer apartado nos piden que analicemos los histogramas, ¿sí? Y que relacionemos con lo que venimos viendo hasta ahora. Podemos ver, entonces, en ambos histogramas que se observa esa asimetría derecha. Vemos que ambas distribuciones se deforman hacia la derecha. Ahora bien, si observamos la variable gastromovilidad, presenta una mayor concentración de los datos hacia la izquierda. Esto también coincide con esa puntiagudez que era mayor, ese coeficiente de corticoptosis que decía que era más puntiaguda o concentrada en esta distribución. Y observamos que la deformación hacia la derecha es mayor en la variable gastos de movilidad. ¿Sí? Eso podemos concluir. Entonces, como todo esto también lo tienen en la solución de la punta de distancia. Lo que vamos a concluir, entonces, que si bien ambas distribuciones tienen asimetría derecha, es más asimétrica la variable gastromovilidad y es más de la autocrítica la variable gastromovilidad. Bueno, espero que les haya sido lo que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!